Vale chicos, vamos a comenzar el examen. Quiero silencio en todo momento y recordad que no podéis copiar. Diez minutos después. Vale, y la dos es césped. Solo necesito responder bien una más para poder aprobar. Lo malo es que el resto de las preguntas no me las sé. Voy a ver si Neymar tiene la tres. Oye Neymar. ¿Qué pasa Cristiano? ¿Tienes la tres? No, esa no la tengo. Vaya, tendré que preguntar a Messi. Oye Messi, ¿tienes la tres? ¿Cómo? ¿Que si tengo café? Pues claro que no. No, que si tienes la tres. ¿Que te irrita la piel? ¿Y a mí qué me importa? No Messi, ¿que si tienes la tres? ¿Que te gusta el ajedrez? Cristiano, pero ¿a qué viene esto ahora? Messi, por favor, escúchame bien. ¿Tienes la tres? ¿Que te hiciste pis ayer? No Messi, ¿que si tienes la tres? ¿Cómo que si tienes la tres? Cristiano, sal ahora mismo de mi clase. Tienes suspenso mi examen. ¿Pero por qué no me habías dicho antes que querías la respuesta del tres? Deja un like si te ha gustado el video. Suscribiros para más contenido como este. Y darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Adiós.